Si me pego es porque el futuro De la otra quiero ser el más duro De la tierra confío de su turno Como un gato vivo en lo nocturno Ninguno, ninguno opina Hasta un marrón y te pones pila Otro homie ya no te midas Metiendo en la trampa haciendo tiga tiga Tengo mi son pa' que te pique pica Dame la sos y la te pa' cubique La ocho, la can y el fraco haciendo pina No fina, haciendo mierda latina Con la Nike y saliendo fila MX la cuadra chila Festejando como el rey mida Metiendo en la trampa haciendo tiga tiga Tengo mi son pa' que te pique pica Dame la sos y la te pa' cubique La ocho, la can y el fraco haciendo pina Haciendo mierda latina Con la Nike y saliendo fila MX la cuadra chila Festejando como el rey mida Me miran atrás cuando pongo mi pin Me dicen el genio y no soy al latín No juego los guantes ni afuera del ring Repeto a los grandes sin ser uno chico Cuando quieran enseño pa' tirar así Tiran de maleantes solo por allí Comí como topa con la Sony Nadie tuvo que dámela, yo me latí Baby, yo la Sony Sigo pa' lo mío, G I don't smoke the weed Pero vuelo hacia el mil Vamos haciendo kills Sin correr de la polis Solo puesto pa' mí Pegando a los Will Smith Le chupo la sangre, soy Bumpy Le meto cabeza a Van Persie Un desbargue en algo que era tranqui Colónero rico como Jersey En el barrio de la costa la Sankey Sin estampa siempre llevo el jersey Las pinas las dejé como Bambi Y el cerebro fluye como Aten En la FICA guardando el paquete Mis vecinos venden pero no lo cueste Si hablas de manos dudan se compete La gente está loca por lo que se vende No quiero que me tires compa Con el flaco Dominica Bomba Los metéis en la primera ronda A pegarlo como Faye Donda Contra mi toque llegó mi turno De Futon bajamos pa' Saturno Viajamos pa'l espacio si prendemos un blon Somos locos con el humo No te vamos a saco una escopeta Si te vamos a saco una clopeta Pero llena de mala tu jevo una mala de estar Mobrechando una teta Si el mundo quiere con el flow del dummy loco ¿Por qué le paso por el agua y lo sofoco? No es que estoy crazy crazy ni que estoy loco loco Pero ellos saben que conmigo todos están los mocos Metiendo en la trampa haciendo tigga tigga Tengo mi son pa' que te pique pica M la sucia y la te pa' que ubique La 8 la caña y el fraco haciendo vina Haciendo mierda latina con la Nike y saliendo fila MX la cuadra chila festejando como el Ray Midas Metiendo en la trampa haciendo tigga tigga Tengo mi son pa' que te pique pica M la sucia y la te pa' que ubique La 8 la caña y el fraco haciendo vina Haciendo mierda latina con la Nike y saliendo fila MX la cuadra chila festejando como el Ray Midas Prr 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 Eh Musico es link Ja 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 R de México Tito rico eh